¿Qué tal amigos de Conversando? Pues hoy estamos platicando con Clara Luz Flores, hoy candidata a diputada federal por el Distrito 3 en el municipio de Escobedo. ¿Cómo estás, Clara? Muy contenta de saludarte y de saludarlos a todos. Clara, ¿por qué aceptar la candidatura ahora a diputada federal? Pues porque cuando se quiere servir y cuando el espíritu y las ganas se tienen y vamos a decir, nuestra forma de vida es servir, se hace desde donde sea, tengas puesto o no tengas puesto. ¿Cómo te ha ido en esta campaña? Ya unos días de las elecciones, el próximo 2 de junio, ¿qué te dice la gente que te está reencontrando con la gente de Escobedo? Ay, bien padre, bien padre porque ha sido muy, muy feliz una campaña de reencuentros, de memorias, de recuerdos, de cosas que hicimos. Hay cosas, es impresionante, pero hay cosas que había hecho en Escobedo que cambiaron la vida de un sector que hasta se me habían olvidado. Entonces, pues es padrísimo ver, ver también que falta, hay que decirlo, porque pues obviamente la comunidad y el municipio va cambiando y entonces cómo vamos a poder apoyar, a seguir apoyando desde la Diputación Federal a toda la gente del Distrito 3, que es el municipio de Escobedo. Clara, ¿tus principales propuestas al llegar ya al Congreso por el bien de la gente de Escobedo? Bueno, pues son varias, pero creo que la que debemos de atender mucho es el tema de la seguridad, es buscar estos métodos de que haya prevención real, que cada uno de los niveles de gobierno, ya sean los municipios, el Estado y la Federación, tengan su responsabilidad como muy bien hecha y que tengan sus funciones muy bien determinadas para que no haya con que se echen la pelotita uno al otro, entonces creo que es muy importante. El tema del medio ambiente, el tema del aire, el determinar exactamente cuántos metros cuadrados, fíjate, hay un tema, cuántos metros cuadrados de área verde hay por habitante en el área metropolitana de Monterrey, no sabemos. Y no se mide por parte de los municipios. Y se dice, si yo sí tengo área municipal, no área municipal, área verde, que es la que humedifica, que es la que regenera, que es la que nos ayuda con el tema del aire limpio, entonces esa parte es muy importante, fijar estas obligatoriedades para los ciudadanos y también para las autoridades, también para la municipal, para la estatal y para la federal, de acuerdo a su competencia. Parte de estas propuestas que vas a trabajar ya iniciando en el Congreso, de favorecerte el voto, los jóvenes, ¿qué te dicen los jóvenes, Clara? Oye, los jóvenes y las mujeres. O sea, el tema de los jóvenes son las oportunidades. O sea, todavía tenemos una parte pendiente en ir generando este patrimonio que puedan tener los jóvenes. Necesitamos lograr que los jóvenes puedan comprarse un departamento, que puedan tener la libertad económica que quieran tener. Entonces, ese es un tema muy importante que también está dentro de mis propuestas, el tema de las mujeres, la garantía del libre tránsito, de la no violencia, de las oportunidades, porque pareciera que no, pero es tiempo de mujeres. Y en tiempo de mujeres, cuando estamos ya próximos a tener la primer presidenta de México, encontramos todavía muchos lugares en donde todavía se practica esta parte de educación que fuimos formados en México y en el mundo, hay que decirlo, y que pone y relega un poco a las mujeres, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar por oportunidades, por igualdad de oportunidades, en el estudio, en el trabajo, en donde se quieran dedicar las mujeres. O sea, que las mujeres sepan, como dice la doctora Claudia, que sepan que no llego sola, que llegamos todas y que todas vamos a lograr estas mejores oportunidades para todas y para las siguientes generaciones. Hablando de Clara Luz Flores, una persona muy cercana al gobierno federal, ahora con Andrés Manuel, incluso que estuviste dentro del equipo de seguridad, ahora con Claudia, ¿cuál es la conversación que has tenido con Claudia, con la doctora Claudia, hoy que posiblemente podría llegar a la presidencia de México? Que va a llegar, que va a llegar y que es una gran mujer. Déjame decirte que, pues a mí, yo me empatizo mucho con ella, porque es una mujer que mide todo. O sea, ella, un poco como yo, de, a ver, lo que no se mide no se mejora. Tenemos que tener datos y de los datos identificar qué sigue y si no corregir para ver cómo damos resultados, porque lo que importa es los resultados. Es una mujer muy metódica, es una mujer científica, al fin. Y entonces, al ser científica, investiga, escucha, es una mujer que escucha, es una mujer muy empática, le preocupa mucho lo que le preocupa a la sociedad, lo que se da cuenta que le preocupa a la sociedad, pero además es una mujer muy trabajadora. Hay quien dice, y yo también creo que incluso, porque ya ves que el presidente Andrés Manuel, su primer junta es a las cinco de la mañana, la segunda es a las seis, que es a la que asistía yo, y luego a las siete es la mañanera. Bueno, dicen que Claudia es mucho más intensa que el presidente Andrés Manuel, entonces ya sabrás. ¿Qué es? Ese es su compromiso de servicio. O sea, eso es que saben perfectamente que son elegidos por seis años y que solo tienen esos seis años para cambiarle la vida a los mexicanos y por eso ese gran compromiso, tanto del presidente Andrés Manuel como de Claudia cuando fue jefa de gobierno. Entonces, pues ya tenemos la experiencia. Es la única que tiene resultados ya ahorita de los que son candidatos y por eso es muy importante que sigamos con la transformación y con el modelo de política pública que implementó el presidente Andrés Manuel y que Claudia garantiza que lo continúa y que además va a haber más avances en ese mismo sentido de ese modelo de no corrupción, de transparencia, de compromiso con la gente. Claro, hablábamos que esta es tu sexta campaña. ¿Qué ha sido diferente en esta campaña? Porque también las redes sociales juegan un gran papel. Cada campaña es diferente. No hay una sola que sea igual que la otra. Imagínate, hace seis campañas, para que no calculen los años, pero imagínate que hace seis campañas, pues no había redes sociales. O sea, a mí me tocó tener Facebook en la segunda campaña, después de que fui presidenta municipal la primera vez. Entonces, claro que todas las redes sociales ha cambiado mucho. Hay mucha más oferta, pero también lo padre, te voy a decir, que es que tienen más información. Que antes estaban supeditados y todos los ciudadanos estábamos supeditados a lo que nos decían quienes nos permitían que llegara la información a nosotros. Y hoy está en nosotros investigar a quién vamos a contratar el 2 de junio. Y está en nosotros ver si son congruentes o no. Mira, cuando pasó en la campaña pasada, que me inventaron ahí muchas cosas, que por cierto todo quedó comprobado, que era mentira. En la campaña pasada me decían, es que a qué horas usted hace eso, si usted está con nosotros todo el tiempo, hablando de la gente del municipio de Escobedo. Obviamente los que no me conocían, pues decían, pues a lo mejor sí, ¿verdad? ¿Qué pasa que ahora pueden investigar en dónde estuve todo ese tiempo? ¿Sí me explico? Y que queda testimonio en las redes mías y en todas las redes, porque es pública nuestra vida. Yo creo que es una gran oportunidad. Es una campaña, para mí esta ha sido de las campañas mejores, porque pues es reencontrarme con, digo yo, con mi familia, porque pues crecimos juntos, creció el municipio de Escobedo junto, resolvimos cosas juntos, ahora tenemos nuevos retos y claro, porque la ciudad ha ido creciendo y en esos nuevos retos, pues tenemos que nosotros ponernos las pilas. Pero es como les digo yo, ¿quién mejor que yo he estado con ustedes y que hemos estado juntos, acompañándonos en todos los retos que hemos tenido desde que empezamos, para ver qué solución y no volvernos a equivocar con lo que ya nos pudimos haber equivocado antes? Entonces, pues ha sido una campaña extraordinaria, muy contenta, muy feliz y de mucho reencuentro y de mucho amor, de mucha esperanza y de mucha oportunidad de servir a los ciudadanos. Claro, y como siempre, tú has tenido un acercamiento con los ciudadanos todo el tiempo, ¿no? Veremos ahora como diputada federal el ir a México, regresar a Nuevo León y volver a visitar a los ciudadanos. Mira, cuando fui diputada local la primera vez, yo quería ser presidenta municipal y la gente quería que yo fuera presidenta municipal, pero bueno, hubo una imposición del gobernador entonces que dijo, no, que no sea, que sea quien sea menos esa muchachita, o sea, yo era muchachita. Y entonces yo dije, bueno, que sea menos el compadre, porque él quería que fuera un compadre de él y fue otra persona. Y entonces cuando me invitan a ser candidata a diputada, me dicen, es que para que esté cerca de la gente, y yo lo único que vi es sí, o sea, teniendo una diputación local voy a poder estar con la gente permanentemente. Y me decía la gente, es que no, porque los diputados siempre se van y no regresan. Y te vas a ir y nos vas a dejar. Y entonces la prueba fue que no, yo iba al Congreso en las mañanas cuando había sesión y en las tardes me la pasaba comiendo pastel, les decía, me llevaba un pastel y cocas a las casas a donde me invitaban y yo me la pasaba en la calle. Y entonces a los, tan es así que a los dos años, pues otra vez la gente quería que yo fuera su presidenta municipal y logramos ser presidenta municipal esa vez en el 2009. Entonces, mi eslogan de campaña se llama Siempre Contigo, porque en esa primera campaña era contigo, Clara Contigo, o sea, no me voy a ir, me voy a quedar contigo. Y ahora es Siempre Contigo, ya saben que no me fui, ya saben que estuve cerca. Hoy mucho más con la gran oportunidad de la tecnología y demás. Hoy les presenté un código QR, en donde vienen todas mis redes sociales y viene también la información que estoy proporcionando, las propuestas e iniciativas, etcétera. Pero también viene mi oficina virtual, o sea, voy a poder estar virtualmente con todos. Y quién dice y no ahora con la realidad virtual, hasta juntas y eventos hagamos al mismo tiempo. O sea, claro que estamos abiertos a cualquier oportunidad de innovación. Saben que me gusta la innovación y que vamos a encontrar, sobre todo utilizarla, para poder tener herramientas de tener más contacto con la gente y de resolver más problemas de la gente. Clara, ya para despedir a unos días de la elección, del 2 de junio, tu mensaje para todos los ciudadanos. Mi mensaje es que este 2 de junio van a contratar. Y van a contratar, imagínense, los que son estudiantes, van a contratar una escuela a la que le van a pagar, si es que se van a meter a una escuela y tienen la posibilidad de pagarle alguna escuela. Van a contratar un doctor, van a contratar a una persona, incluso que les haga la tesis también, van a contratar a una persona. Y no van a contratar a quien no sepa y no van a contratar a quien no tenga antecedentes de resultados y no pueden contratar a una persona inexperta, por ejemplo, como doctor, porque les puede dar algún medicamento que les haga daño, etcétera, etcétera. Ese compromiso, por favor, véanlo el día 2 de junio. Cada una de las boletas que van a tener en su mano, vean quién es, por qué es, qué ha hecho, cuáles son sus resultados, cuál es su historia de vida. Hoy que estamos en la era de la información, pueden saber cuál es la historia de vida de cada uno de nosotros como candidatos y como ofertas y hagan ese compromiso y no dejen de ir a votar. No digan, es que como quiera, hagan el que sea. No, no, no. Es muy importante su participación, pero con esa participación consciente de qué es lo que vamos a contratar y para qué puesto vamos a contratar a cada uno de las cinco boletas que van a tener en su mano. Es muy importante para mí, y eso ya les digo yo lo que yo pienso, que siga la forma de gobierno del presidente Andrés Manuel, esta forma de un gobierno humanista, sensible, austero y con compromiso social, sin corrupción, que no haya prioridades de otras cosas que a mí me interesan individualmente, que no sean las prioridades de toda la gente. Y eso es básico para que ustedes definan quiénes les va a resolver estos problemas, porque hoy, el día 2 de junio, no se resuelven los problemas de ayer y de antier y de hace cinco meses. El día 2 de junio, ustedes, a la hora que voten, van a resolver los problemas del futuro, esos problemas del agua, esos problemas de la contaminación, esos problemas de apoyo a ustedes como estudiantes, a los propios adultos mayores, a las familias, etcétera. Entonces, tómenlo, por favor, con esa seriedad y no dejen de ir a votar este 2 de junio y obviamente porque siga la transformación. Gracias, Clara. Muchas gracias. Ya platicaremos como diputada. Ah, claro, aquí me tendrán siempre comunicándome con ustedes con mucho gusto. Gracias, amigos de Conversando. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.